Hola, soy Jesús Felipe Jarrín. Yo soy Luciana Mucelo y esto es lo nuevo de la escena independiente. Camila y la Máquina de Luz está de gira. El 23 de noviembre en la Alianza Francesa, en Quito. Este 24 de noviembre va a estar en Cuenca, en República Sur. El 25 de noviembre en Loja. Y el 27 de noviembre en Mañana es lunes, de FEDISCOS, en Guayaquil. ¿Ustedes han ido a la Casa Pucara? Ahí será el concierto de la banda venezolana gringa de Zeta. El show es este 25 de noviembre y se presentan... Pánico, Pinch, Borja. Escape from the Machinery, FICUS, Finlandia, Singapur y los Pueyes de Ramones. A propósito de Escape from the Machinery está a punto de sacar su nuevo épico. Caerá en este mini-fest de Cerro Negro. El Mundo no muerto. Es uno de los singles de Cometa Azucra. A las más tripices de Juan Carlos de Noso, como Guayaquil City y Caos de Cancán, se le suma este nuevo videoclip de esta nueva banda de la vida. Y tienen que ver en la nueva sesión de Cristina Sugarbine. Es un video para la canción Quiero que sea Contigo y tiene un arreglo hermoso de acorde. Alto Comet llega a Ecuador este 23 de noviembre. Entonces, si les gusta la electrónica, el pop o el electropop, deben caer a la cafetina. Además, los invitados son Sexores y Costa Fría. Si quieren entrar a participar para ganarse unas entraditas, lo que tienen que hacer es comentar aquí en YouTube dos nombres de discos de Alto Cometa. Y automáticamente están participando. Y ya sale la sesión que todos hemos estado esperando. Mujer Ajena de Stitch featuring Mauro Samanejo. Una colaboración con Ejo Phillips. ¡Vientisimi Ultra! ¡Yeah! Este 25 de noviembre en la cafetina. Relanzamos la página web de Radio Cocoa. Y para celebrar nos va a acompañar... Uno. Y otros invitados especiales. Si son una de las primeras personas en llegar, hay un shout de caipirinha. Entonces, nos vemos el 25. Vamos a estar todos ahí esperándolos. El festival Saca el Diablo ya anunció su fecha, 28 de enero. Y además, confirmó a la primera banda, Biopora. Sexores tocó en dos festivales en Lima, Perú. En Radiación e Integraciones. Y esto fue todo. Nos vemos en nuestra fiesticimia Ultra. ¡Fiesticimia Ultra! ¡Familia Hernández!